Gracias por ver el video 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 Sácalo papo Permiso Gracias por ver el video Stephanie Stephanie Vamos a parer Vamos a parer Uhhh Sigue Bye 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 ¡Oh, baby! ¡All right! ¡Ozuna, chévere! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas! ¡Gracias, padre! ¡Hombre, papi! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! Sigue, 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 sigue. Ahí cortame. Ya, 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 ya. Stand back, stand back. Stand back. Vamos a ir para estar... Pujo a la gente para estar. ¿Qué te haces? Ay! Espera un segundo, vamos a estar grabando. Espera un segundo, por favor. La gente se hagan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.